Bueno, no tanto. Esto es un craque. Mucho gusto. Hola Argentina. Buenos días Argentina. ¿Cómo anda el mundo CR? Bueno, acá estamos en otro lugar de España, cerca de Barcelona, con mi ya gran amigo, una leyenda viva, Juan Carlos, Juanca. Buenos días. Y nada, un placer hablar para el mundo CR y un placer tener conocido a una persona como Toto, que nos ha acompañado estos días aquí en Barracón, conociendo un poco toda esta parte de aquí del Valle de Cataluña, de los centros del CR. Hemos conocido, hemos llevado a Elea, que conozca a Elena y su centro del Cube, que conozca a Mismirons y el Crosis Manresa. Y bueno, estamos aquí en Barracón. ¿Dónde estamos? Bueno, Barracón es un centro CR, queremos que lo creamos unos amigos hace, pues, unos casi seis años. Y fuimos cinco amigos que nos juntamos. Yo vine aquí a vivir casualmente. Bueno, nada es casual. Escuchen, novia. No es casual, eso es verdad. Os lo confirmo que nada es casual. Y entonces, pues, nuestra historia es que veníamos de una carrera, organizamos la Legión Reis con unos amigos, con Iván, Silví, David Fenoy, ¿qué más? La Peque, la Eli y el Lobo Solitario, que se hace llamar. Es un buen amigo también. Y estos cinco o seis amigos nos juntamos. Uno era Herrero, uno era de Fusté, bueno, carpintero. Y entonces, pues, entre estos amigos, pues, empezamos a construir, pues, esta historia. Y aquí había un patio. Y la verdad que hemos hecho de este patio un par de atracciones de OCR, donde hay, pues, a lo mejor, más de 100 elementos y, a lo mejor, más de 100 metros de suspensión de todas, de todos los colores y sabores. O sea que aquí, bueno, aquí entrenamos, aquí creamos Barracón. Barracón hemos creado una comunidad, una comunidad de amigos que... Y que, miren, perdón. No te han quedado. Yo llegué hace dos días acá. Ya es muy importante esto para mí. Y todavía nunca te había preguntado algo que te voy a preguntar ahora, que tengo una duda, que es principal. ¿Por qué se llama Barracón? ¿Qué es Barracón? O sea, acá estamos. Como dijo él, es su casa. Su casa igual gimnasio. Igual un templo. Pero, ¿por qué es Barracón? Bueno, Barracón, nosotros los que hemos hecho el servicio militar, sabíamos que dormir en un barragón del ejército es un lugar donde es una nave y ahí, pues, cambia un montón de literas y nos vemos todos con muy poco, ¿no? Con muy poco lujo, ¿no? Y aquí era un poco esa historia, ¿no? De una barraca, de un lugar donde no hay lujos, no hay lujos, pero sí que tenemos un espacio donde nos abriga, donde nos protege y que, bueno, que no deja de ser una masía, que se va rehabilitando poco a poco, un espacio donde se van rehabilitando poco a poco y, pero creo que no tiene esa, es decir, bueno, tiene, todo es muy bonito, no, aquí no, aquí todo es muy rural, todo es muy normal y con nada de lujos, ¿sabes? Y entonces un poco la magia que tenemos nosotros. Y con de colgarse, de King Kong. Entonces dijimos, hostia, una barraca, Carracón, y entonces los cinco amigos de estos, uno de ellos soltó esto, me gustó y así lo bautizamos. Y entonces, bueno, empezó nuestra historia, empezamos a crear una estructura principal con Iván, que tiene una empresa, se llama Panals, que se monta obstáculos, monta estructuras OCR, yo creo que la verdad que lo hace súper bien, muy aconsejable. Y bueno, y aquí... lo hizo un grupo de amigos que les gustó el OCR, fueron a correr una carrera y dijeron... No, éramos, éramos parte de la organización de Legión Red, de la carrera de Legión Red, tuvimos dos años organizándola. Y bueno, y tuvimos diferentes días con el máster de Legión, y entonces nos fuimos todos, y entonces nosotros decíamos, ¿dónde podemos ir? Y decíamos, oye, pues yo tengo un patio, y en ese patio, digo, ¿qué les parece? Sí, montamos, yo tengo un dinero, y ese dinero, ¿qué puedo hacer? Y lo invertí aquí. Empezamos a comprar material, hierros, maderas, y entre todos, pues la verdad que creamos un lugar, bueno, un sitio de encuentros, donde realmente nos sirvió para juntarnos, para seguir viviendo nuestro sueño, que era nuestra pasión, que eran las OCRs, que en el 2015 yo empecé, pero bueno, hace casi seis años que yo estoy a día, o sea, que cuenta, que en el 2016 creo que llegué aquí, más o menos, y entonces, pues bueno, nos permitió, pues, tener ese espacio donde poder entrenar, y bueno, empezamos nuestra historia, nos juntábamos aquí, comíamos, reíamos, y disfrutábamos de... Y se colgaban. Y nos colgábamos, y disfrutábamos de nuestra pasión, que eran los obstáculos, ¿no? Y ahora, la verdad que, después de haber pasado los años, vemos que las carreras siguen evolucionando. Y hasta un argentino vino acá. Ya ves, ha venido para aquí, a una parte del mundo, que ya veis que es precioso, como encerrar el fondo, vivimos en un espacio natural protegido, que es el Parque Natural de Montserrat, y la verdad que, se está súper tranquilo, y bueno, aquí no tenemos interferencias, ni casi no tenemos ni wifi, ni casi nos llega la señal del teléfono. O sea que, que, bueno, estamos un poquito apartados de lo que es lo normal, ¿no? Lo que la gente vive normalmente, y nosotros aquí, pues bueno, la verdad que, mucha gente que nos viene a visitar, pues nos viene a visitar, pues como tú, a lo mejor viene con una idea, y luego, de alguna manera, se viene a trabajar otras ideas, otras cosas, ¿no? Venimos a, 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 bueno, a encontrar, a volver a reencontrar ese camino que iniciamos, y nos apartamos a veces por circunstancias de la vida, ¿no? Y la verdad que, bueno, han ido, han venido aquí, personas muy importantes del mundo CR, pero también han venido muchísima gente, que, muy normal, que simplemente han venido a tener un día, de estancia aquí, y conversaciones, y, bueno, hemos creado un espacio, que creo donde, yo siempre lo digo, creo que es un espacio de recogimiento de almas, ¿no? De almas que, que están dolidas, que hay, que tienen un, un trabajo a hacer, y que en un momento determinado, se pierden, ¿sabes? Digamos, no ven con claridad, hacia dónde deben de ir, ¿no? Y bueno, y estas almas, pues vienen, pasan por aquí, y de alguna manera, a través de conversaciones, a través de, de, simplemente, de la observación, de la calma, que necesitamos un poco, del silencio, pues, pues, intenta, entra un poco hacia él, y, y consigue, pues, bueno, ver con más calidad, hacia dónde debe ir, ¿no? Y entonces, yo estoy súper orgulloso, por todo este, proyecto, que aparte, es un proyecto deportivo, pues es un proyecto, pues hostia, pues, más grande. Sí, y bueno, porque no se trata de conseguir nada, ni de ganar, ni de esto, ¿no? Esto sigue todavía la misma trayectoria, seguimos creando obstáculos con ayuda de amigos, con nuestro equipo, que creamos un equipo, el Barracón, y con toda esta gente que formamos la comunidad, y entonces, bueno, toda esta gente que formamos la comunidad, son los que estamos intentando, pues, 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 estar, bueno, crear, intentar seguir moviendo este, este movimiento, ¿no? O sea que, no es solamente un gimnasio 2R, es más, yo, llegué acá por, no sé cómo llegué acá todavía, no sé cómo llegué acá, y, por algo eso, así que, me parece que no es solamente por el 2R, sino justamente por todo lo que vos debes decir, que, por eso le dicen el sensei, bueno, y es verdad, muchas personas han, llegado acá de alguna u otra manera, por alguna u otra causa, y, y se van, plenas, así que no es solamente OCR, no es solamente suspensión, sino que, bueno, es la gente, y, y cómo te ayuda la gente, cómo nosotros ayudamos a la gente, es un, es un ida y vuelta, que, que es increíble, porque no es solamente OCR. Bueno, es un feedback que se consigue, cuando cada uno de nosotros, da, lo más bonito de él, ¿no? Yo creo que, eh, se consigue cuando realmente, nos eliminamos, todas esas barreras, todos esos obstáculos, que, pues, metafóricamente, saltamos, pasamos, y, y, bueno, pues, conseguimos, pues, vemos con más claridad, qué es lo que queremos en nuestra vida, y con qué propósito, de vida, venimos, ¿no? porque todos tenemos algo que aportar a este mundo, ¿no? Yo creo, y yo creo que una de las cosas que nos van a ayudar a, a, a aclararnos un poco, es la calma, entonces, eh, en ese momento, donde realmente te puedas apartar del ruido que hay en la sociedad, del sistema, donde realmente te lleva a un límite alto de, de estar, eh, siempre sometido a presión, yo que sé, sí, un estrés emocional, que, que no te deja ver nada, qué es lo que quieres, ni, ni dónde quieres ir, ni, ni qué es lo que quieres hacer, entonces, ¿qué haces? Pues te paras, entonces, la vida es movimiento, cuando le damos movimiento, pues, ocurren las cosas, pero claro, cuando nos movemos, con criterio, cuando nos movemos con sentido, con un sentimiento, de que realmente, qué es lo que queremos hacer, no, no, qué es lo que, hemos pensado, o intentamos, eh, crear para ganar dinero, no sé, yo creo que, toda esta historia, ya no es solo Barracón, yo creo que, la Socerra en general, eh, mueven algo más que, que un movimiento de ganar dinero, ¿no? la gente, no, yo creo que, que hay mucha gente, que es, entre las personales, y, y que, bueno, que ha servido, pues, para que la gente pueda vivir un poco, de lo que hace, ¿no? y me parece súper bien, porque además, aparte de enseñarte, que, bueno, técnicamente, o, de alguna manera, pues, para pasar obstáculos, pues, te muestran, pues, una parte suya, que, de alguna manera, yo creo que te ayuda, pues, a seguir avanzando, y a seguir creciendo en tu vida personal, ¿no? Yo creo, yo creo que, los obstáculos, al final, yo cuando en 2015 hice mi primera Espartan, a mí fue, fue una revelación, me cambió la vida, porque entendí que, que la, que la Espartan, y las OCR, no eran sólo pasar obstáculos, sino era una enseñanza de vida, pues, yo me, me quedé ahí, me quedé enganchado, y, bueno, y ya se ha ido surgiendo todo fácil, no ha sido nada, como muy premeditado, había esto para hacer, para conseguir, no, lo único que hemos conseguido, es un montón de amigos, por todo el mundo, y la verdad que es orgullosísimos, pues, de tener un espacio así, de poder acoger a gente, como, como todo, que nos ha venido a visitar, que ha pasado unos días con nosotros, y que, bueno, que, aquí, intentamos que él se vaya con algo más, que, que, unos entrenos de OCR, ¿no? Claro. Que, diga, hostia, pues, lo que me han plantado ahí en Barracón, pues, hostia, ya es para siempre. Ya es para siempre. Ahí ya puedo estar ahí, en la otra parte del mundo, que, que, bueno, que de alguna manera, pues, también, eh, vas a intentar, compartir tu experiencia, y lo bonito de lo que tú eres, a otras personas, porque sabes que, en otras partes del mundo, lo están haciendo, y que tú, yo creo que nuestro propósito de vida final, es eso, acompañar a un montón de gente, a salir de, este sistema donde realmente nos tiene muy sometidos, ¿no? Y entonces, yo creo que, que hay que echarle valor, como tú, por ejemplo, de tomar esta decisión de hacer cosas, mmm, diferentes a lo que realmente tu, tu vida estaba llevando, y darle ese valor que tiene, de, de, de la garantía, ¿no? Que no, yo creo que para ti, es un ejemplo, tonto, de, de cómo, alguien quiere vivir, 27 años, sintiendo, entonces, yo estoy súper agradecido, súper contento, de que una persona se nos visite, y que, como todos, que es muy joven, va, va a triunfar seguro, porque lo va a hacer, lo, lo que tiene, es muy bonito, y es, y lo bonito siempre, se va acompañando de bonito, es una energía que, que fluye fácil, y que, y que, y de alguna manera, sigue gestionando, cosas bonitas, entonces, yo creo que, pasan malos momentos, vamos a pasar todos, pero, sí que es verdad, que con la mirada, con la que vivamos, y con, es totalmente diferente, aprender, es un lujo, porque estamos vivos, así mucha gente, que ni se puede mover, ni puede aprender ya, porque ya no están con nosotros, ¿no? y creo que, que tenemos que agradecer, que estamos vivos, y que la vida es maravillosa, o sea que, no es un tópico, es una realidad, lo digo, por los años de experiencia, y esto, perdón, esta entrevista, es, ustedes que nos están viendo, tal vez como no lo conocen a él, deben pensar, lo que piensen, pero es todo verdad, o sea, yo tendría que estar caminando, al lado de él, con una camarita de opro, en mi cabeza, y filmar, todo el día, y ahí, se daría en cuenta, lo en serio que es todo esto, soy muy pesado, soy muy pesado, porque, porque pienso que, que la vida es así, o sea que, yo cuando, en alguna duda digo, eh, presente tío, presente, tío, vive, estás aquí ahora, no pienses mañana, o no pienses luego, esta tarde, que voy a hacer, o que si no voy a hacer, ahora estamos aquí, vamos a estar, y disfrutemos de lo que es, y que tienes que entregar, a cada momento, por eso soy muy pesado, y eso es verdad, que no paro de ser pesado, pero bueno, hablando de pesado, ¿quién es Juanca? o sea, ¿cuántos años tenés? vos sos de acá, de esta ciudad, ¿cuándo corriste la primera Espartan? que ya le dijiste, ¿cuántas Espartan? ¿cuántas OCR? ¿de qué trabajás? un poco, tu vida rápido, bueno, yo me llamo Juan Carlos, soy el segundo, de cuatro hermanos, tenemos un negocio familiar, se llama Café Chinito, venid, que se come muy bien, se lo puede decir él, aquí en Manresa, y bueno, tengo 54 años, y la verdad que, que bueno, que... 54. Sí, tengo 54, puedo enseñar el carnet, tengo tres hijos, maravillosos, una pareja guapísima, de Amore, que para todo el mundo es la Amore, y un montón de amigos, bueno, un equipo, me encanta el equipo, que hemos sacado en Barra, y la verdad que, que bueno, que... 54. sí, sí, tengo 54, puedo enseñar el carnet, tengo tres hijos, maravillosos, una pareja guapísima, de Amore, que para todo el mundo es la Amore, y un montón de amigos, bueno, un equipo, me encanta el equipo, que hemos sacado en Barracón, la gente de la comunidad, y la verdad que un montón de amigos por todo el mundo, donde realmente me he desplazado durante muchos años, pues, no sé, no veo por cuenta los amigos, pero un montón, y la verdad que, que bueno, que he hecho, no sé, Spartans, y OCR, no sé, pero hemos estado hablando de más de, 70, por ahí, 70, 70, por ahí, más o menos, bueno, tanto en el 2015, da muchos, da para muchas carreras, y la verdad que nos lo hemos pasado muy bien, muy bien, muy bien, y bueno, la verdad que hemos ido cogiendo una forma de forma, bien, que nos permite estar bien, competir en H-Group, por, junto con mis hermanos, compito muchos días, muchas carreras con mis hermanos, y la verdad que estoy orgulloso del momento, que me toca vivir, y, y que tengo ganas de llegar a los 60, porque quiero ver cómo llego, la verdad, tengo, mira, se veía a los 60, mira, tengo ilusión de llegar a los 60, así, como, como si llega a los 60, ¿no?, entrenándote, y cuidándote, y de todo, y que bueno, que estoy súper contento, con la vida que tengo, agradecido por todo lo que tengo a mi alrededor, y bueno, pues encima tengo estos regalos como, personas como Tomás, Toto, que, que, no sé si sabemos si está, un porrón de horas hablando, y tomando, la noche, las estrellas por la noche, y bueno, la verdad que, haciendo, haciendo bonito los momentos que se tienen para compartir, ¿no?, entonces, es la verdad que, que es una persona que es muy buena gente, y que me parece que, que su proyecto es súper bonito, y lejos de su proyecto, me parece que, como persona, es la verdad que, que uno debe conocer, vamos, porque lo que te aporta, pues, bueno, no te deja diferente, una persona que, que a pesar de su juventud, pues, empieza a tener las cosas muy claras, aunque uno tenga dudas, que es normal, con 27 años, pero sí que, es verdad que, que escucha, que es muy importante escuchar, y que, cuando escucha, acciona, entonces, cuando acciona, se solucionan, problemas que uno pueda tener, ¿no?, venimos con un karma a trabajar, cada uno de nosotros, entonces, tenemos que agradecer, que, hostia, que por algún motivo, nos ha puesto, en la vida personas, nos han ponido personas a nuestro lado, tanto yo como a ti, tú como a mí, y como a todos los que, te puedan haber acompañado, o te van acompañando, en este, en este camino, que es tu vida, y, yo creo que tenéis un proyecto bonito, Mundo CR, desde Argentina, un país hermano, que, la verdad que no nos diferencia nada, unos con otros, yo no, no entiendo de nacionalidades, ni de colores, ni de razas, solo entiendo de personas, ¿no?, y creo que las personas, pues, todos somos iguales, creo que nada, nada nos puede hacer, que, que haya obstáculos entre nosotros, para que no nos entendamos, ¿no?, aquí, la verdad que yo estoy contento, por, porque me ha tocado vivir una época, y en un lugar, donde realmente, puedo, puedo desarrollar todo mi potencial, y creo que no sé si me propósito de vida, pero sí que es intentar sembrar bonito, en todo lo que toca a mi alrededor, en todo lo que toca a mi, en mi círculo más cercano, ¿no?, entonces, pues, intento dejar fluir, no preparo nada, no, no pienso que, que, pienso que la mente está bien, que exista, pero hay cosas que, que no puedes controlar, y, como nada se puede controlar, pues, tienes que dejar un poco libre albedrío, ¿no?, entonces, confiar, una palabra importante para mí, es confiar, que lo que va a ocurrir va a estar bien, y es perfecto, y bueno, y luego así, entonces, me parece, pues, espectacular la visita que hemos tenido con, con Toto, y su mundo CR, y su proyecto de vida, y su propósito de vida también, o sea, que vamos a intentar, que se lleve de aquí, un buen recuerdo, un buen regalo, muchas cosas, me creo, y ya sabe que cualquiera puede venir, que estamos aquí, que nos podemos, que siempre podemos encontrar un grado para, para entendernos, para hablar, y para conversar, pues, bueno, dudas, o chistes, que tengamos, o técnicas, de, de OCR, que nos permitan, también, mejorar, ¿no?, porque bueno, también, yo creo que la OCR, y el entreno, y todo esto, también, pues, esto nos sirve de excusa, ¿no?, como, para, atraer gente, ¿no?, y creo que, que es una buena herramienta, para, para, juntarnos, y para seguir creciendo emocionalmente, que yo creo que es el propósito, de toda esta historia, de toda esta historia, yo creo que de todo, lo que pasa es que, si realmente, supiéramos, que lo que es, más importante, lo, lo cuidamos, pues, yo creo que haríamos mucho más, más caso a todo lo que pasa a nuestro alrededor, y intentar estar un poco más atentos, a todo lo que nos pasa, para que esos tips, que nos van dando, desde el universo, que rija todo esto, que no lo sé, pero que realmente tiene que ser algo muy especial, pues, que nos ayude a ser mejores, y si creo que, Toto es una persona, que ya te digo, que me parece, una bonita alma, creo que las bonitas almas, deben seguir, su camino sin miedo, y creo que él, es una de las cosas, que también hemos aprendido, antes estos días, es que el miedo, no te puede parar, y hay que dejar que, bueno, llevar por, por lo que va apareciendo, y 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 lo que ha sido, es que has escuchado bien, y bueno, creo que, que claro, hay que seguir escuchando, ¿no?, siempre, siempre, constantemente, yo a mi edad, pienso que, que hay cosas, que siempre me irán pasando, me irán enseñando, pero si que es verdad, que ostia, que intento estar atento, ¿no?, intento, tener mi espacio de calma, de, de, bueno, de silencio, que me permita, pues volver a mi, ser más profundo, para estar bien, y desde ahí, pues gestionar, todo lo que me esté pasando, adaptarme a cada momento, a cada situación que viva, y que, bueno, si no me, no me va bien, por lo que sea, y, y te hace daño, por lo que sea, pues, intentamos aprender, ¿no?, y entonces, siempre, se convierte en algo positivo, toda, cualquier experiencia que vivas, pero bueno, que me enrollo mucho, jajaja, ando hablando de estos temas, se dan cuenta, porque es una leyenda viva, ¿no?, leyenda, bueno, jajaja, no, es increíble, encima, estamos hablando acá, y atrás de la cámara, está, el paraíso, y atrás nuestro, el gran paraíso, o sea, este lugar es, es único, es único, y en todo sentido, por la gente, por el aire, por el ambiente que hay, por todo, así que, bueno, muy agradecido, porque me hayas recibido, y por todo, y por lo bonito, que ha sido conocerte, tío, que ha sido un súper placer, de todo, tío, bueno, tenemos una, un regalito, para nuestro amigo Toto, para que se lo lleve a Argentina, no, eh, barracón, que lo disfrutes, hermano, que, vale, y que nada, debes con honor, nuestros colores, que, que lo disfrutes, y que nuestro, luego ya lo dice, Char, Char Love, comparte amor, y siéntete libre, pues eso, y nuestro lema es, siempre juntos, siempre fuertes, por algo será, eh, grande, tío, tío,